El próximo lunes los creadores malagueños que participan en el proyecto Ejemplares partirán para comenzar su recorrido por distintas ciudades europeas. La primera parada es Frankfurt, donde llegarán con un nuevo book de presentación. Los jóvenes artistas malagueños que viajarán por Europa dentro del proyecto Ejemplares ya cuentan con un book que les servirá de tarjeta de presentación. Será una práctica herramienta de trabajo que usarán en su periplo por las cintas capitales en las que mostrarán sus obras y establecerán primeros contactos con otros creadores. El objetivo que se persigue es formar una red de artistas en la que haya intercambio de experiencias y un canal de comunicación permanente. Estamos convencidos de que dando pasos tan contundentes como este que damos hoy estamos demostrando que es el camino que hay que seguir para demostrar que la capitalidad cultural pasa obligadamente por reconocer y promocionar a los artistas de Málaga. Ellos son sin duda los que mejor aportación y más fiel a la aportación puedan realizar también a la creatividad día a día en nuestra ciudad. La Oficina de la Capitalidad promueve este proyecto en el que un comité de expertos en las distintas materias han seleccionado 10 trabajos de entre 50. Estos 10 artistas partirán el próximo lunes para Frankfurt y de allí pasarán por Milán, Manchester y Lisboa.